Con el saludo protocolar a las autoridades locales y gubernamentales y la maravillosa presentación del ballet del Teatro Municipal de La Pintana, se dio inicio a la ceremonia de entrega de la cuenta pública correspondiente a la gestión año 2017, instancia dictaminada por ley donde la máxima autoridad comunal da cuenta de su gestión anual y de la marcha general del municipio. Fue el Teatro Municipal de La Pintana el lugar escogido para realizar este acto republicano en el que la alcaldesa de nuestra comuna informó a los asistentes en qué se han gastado los recursos y los avances y programas que se han desarrollado durante el periodo 2017. Se han hecho cosas pero preciosas como comenzar con el inglés desde el pre-kíndez, algo que no existía aquí en la comuna de La Pintana, lo que hicimos llevar a los niños en vacaciones de invierno, a conocer la nieve, a los niños de octavo y de cuarto medio, cosas muy significativas, de verdad que estamos muy orgullosos también esto de comprar estos ecógrafos especializados 3D y 4D, algo que no estaba en la comuna, hoy día las mamás se pueden llevar su fotografía de su bebé y un CD, algo que se podía hacer. Las horas prioritarias para el adulto mayor, comenzamos con la gestión dándoles horas prioritarias al adulto mayor, el aumento en la farmacia popular, muy bueno también, hemos aumentado en 2000 los medicamentos que se han entregado en el espacio de un año y de verdad que hay faltan muchas cosas por hacer. Lo importante también que queremos una comuna limpia, una comuna segura y una comuna más amable con nuestros vecinos. Así que a seguir trabajando duro por concretar todo este eje estratégico que son parte de nuestra gestión. Durante la ceremonia, la alcaldesa de La Pintana realizó un especial reconocimiento a los dirigentes sociales que trabajan de manera gratuita por sus comunidades, manifestándoles que, sin ellos, ningún avance sería posible. También destacó los logros de la joven pintanina Javiera Bravo, octava mejor lanzadora de bala juvenil del mundo, quien agradeció el apoyo municipal y recibió la ovación del público asistente. La ceremonia fue transmitida vía streaming en la fanpage Muni Pintana y por nuestro canal, además de estar publicado el texto completo en la página web pintana.cl, dando una potente señal de transparencia. Tratamos de maximizar todos los esfuerzos en forma transparente y gastar donde se debe, porque derrochar un peso en la comuna de La Pintana se nota y eso hemos puesto bastante énfasis en cada una de las áreas que nosotros queremos impulsar. Por lo tanto, hoy día ha sido una cuenta transparente, como lo dijimos desde el principio, que así va a ser, con cuentas claras, y vamos a estar gobernando. Estas fueron las impresiones de autoridades y vecinos luego de escuchar la cuenta pública en voz de la alcaldesa. La verdad es que con pocos recursos, la cantidad de cosas que se han hecho en la cuenta que se nos han informado, la verdad es que es encomiable y por lo tanto felicitar a la administración municipal, partiendo por las autoridades y siguiendo indudablemente con los funcionarios, todos los funcionarios, y también por la ciudadanía organizada, es decir, los dirigentes y los propios vecinos de La Pintana que han ido apoyando esta gestión. Creo que junto a la alcaldesa y el equipo de concejales hemos desarrollado un trabajo muy responsable, con mucho compromiso. Creo que hoy día esta cuenta pública va a dar cuenta de ello. Hemos podido desarrollar ciertos lineamientos que nos permitan llevar a la comuna a una situación de progreso. Hay mucha inversión, mucha innovación, y creo que las cosas se están haciendo bastante bien, podemos mejorar, sobre todo en la dinámica política que tenemos en el consejo, pero aún así los avances han sido sustanciales. Creo que fue un resumen muy bueno. Me encantó la participación de todos los dirigentes vecinales que estaban presentes. Creo que se ha avanzado muchísimo. Hemos tenido muchas noticias sobre canchas, avances en los SESFAM. Hemos tenido este teatro municipal que se pudo inaugurar. Ha sido maravilloso todo lo cultural que se ha hecho durante estos dos meses. Demasiadas cosas buenas han sucedido, espero que sigan sucediendo. Creo que se deja de manifiesto lo que se pretende hacer. Bueno, la alcaldesa ha acentuado algunas bases de lo que ella quiere como gestión y también dejó claro que nosotros los consejales vamos a estar dispuestos a ayudar en esta gestión, sobre todo a la comuna, que es nuestra labor de poder atraer todas las demandas que tiene la ciudadanía, la comunidad pintanina. Una cuenta muy breve, pero muy precisa y luego el apoyo de las imágenes fue muy significativo también. A la gente le queda lo visual, así que muy bien. Bien y apoyamos a Claudia en su gestión. Que le vaya muy bien en los futuros. Muchas cosas buenas. Esperamos, como dijo la alcaldesa, que ella iba a tratar de hacer todo lo que esté al alcance de ella y eso me parece muy positivo para la comuna. Excelente, es todo transparente. Nunca había pasado esto acá en La Pintana, entonces estamos felices con esto. La cuenta pública que conocimos deja claro que nuestra comuna sigue avanzando y cada día se transforma con el trabajo y la colaboración de todos en el hogar donde queremos vivir. Un lugar inclusivo y que brinda oportunidades a cada uno de sus habitantes.